Bueno, nuestro presidente está en camino a solucionar ya los problemas personales que él tiene. Seguramente vamos a tenerlo ya en el transcurso de la semana, vamos a tener novedades ya en el transcurso de la semana con respecto al problema que él va teniendo en la ciudad de La Paz. En cuanto a los sueldos, ¿se debería cancelar el día viernes, pero se optó que se iba a cancelar la mitad? ¿Y en qué está eso? Bueno, sí, hemos hablado con los muchachos, estamos al día en los sueldos, el día de mañana estamos terminando de cancelar, o sea, nos quedó un 30% para poder cancelar a los muchachos, entonces el compromiso nuestro ha sido de cancelar el día de mañana. Nosotros efectivamente tenemos una deuda manejable, sin embargo, sujeto a que puedan aceptar la solicitud de pignoración que hemos hecho, pero para esto también es bueno tener la luz verde de la propia federación, porque ustedes saben los recursos provienen vía Federación Boliviana de Fútbol.